Quiero arena en el camino para no calmar mi ser Que me manchen las dos manos y no para de llover Quiero arena en el camino que no me inviste a seguir Que veas que aún así yo sigo y tú vengas detrás de mí Que los árboles me arañen que su abrazo sea cruel Descociéndome la ropa, castigándome la piel Y qué bonito será el día en que el sendero lleve a ti Y las cicatrices mías te demuestran dónde fui Que te demuestran dónde fui Soy yo misma mi frontera, medio monte y medio mar En mi sangre está mi tierra y en mi canto está mi hogar Soy yo misma mi frontera, tú mis ganas de saltar En mi sangre está mi tierra y en mi canto está mi hogar Si la tierra me lo impide navegando voy por mar Que me guíen las estrellas por tormentas al azar Y si mi barca no me aguanta que me ayuden a nadar Y encontrarme una piragua ahí en un barco del César Ahí en un barco del César Soy yo misma mi frontera, medio monte y medio mar En mi sangre está mi tierra y en mi canto está mi hogar Soy yo misma mi frontera y tú mis ganas de saltar En mi sangre está mi tierra y en mi canto está mi hogar Tierra de mil colores, tierra santa, bella Tierra mía y todo me lo da Sé yo misma mi frontera, medio monte y medio mar En mi sangre está mi tierra y en mi canto está mi hogar Soy yo misma mi frontera, tú mis ganas de saltar En mi sangre está mi tierra y en mi canto está mi hogar.